Entre las principales causas ante un accidente de tránsito en donde participan unidades de transporte terrestre está la guerra del centavo o conocida como pelea de ruta, según Víctor Aguilar, representante del sector. Es necesario que las autoridades tomen el control en este tipo de escenarios. La competencia desleal que tenemos, los VIP, los mototaxis que andan en las calles, andan sin control, no hay ningún control, entonces ahí es donde está el detalle. Según el jefe de investigación de accidentes de tránsito, José Herrera, esa situación se da a diario dejando un mal servicio dentro de la población. Se espera que al entrar ellos ya tener sus consorcios se disminuya esto, ya que no va a haber necesidad de que el conductor o el ayudante lleve una tarifa porque ya esto va a estar regulado con el pago de una tarjeta electrónica. De 10 a 15 víctimas ingresan al departamento de patología según Isalvarado, portavoz de medicina legal y forense como resultado de un accidente vehicular. En lo que va del año se han practicado más de 300 autopsias médico legal a personas que fallecieron producto de accidentes de tránsito. En lo que va del presente año más de mil personas han perdido la vida bajo un accidente de tránsito según autoridades de la Dirección Nacional de Habilidad y Transporte. Esto en el territorio nacional. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes del eductorón les informó Josué Varela.